Buenas tardes granjero y granjeras, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy Camionero69 y vamos con un vídeo corto hoy. El mapa que estoy, como algunos sabéis, estoy trabajando en el mapa del cortijo. Este, Laguna Seca Andalucía, es el de los tutoriales, aquí os dejo un enlace de cómo crear un mapa desde cero, es el que he utilizado para los tutoriales, está hecho de recortes, sinceramente ve a mí el otro me gusta un poco más. Lo damos a instalar. Estos son los dos mods que necesita, el Autopalet Manager de Bucking081 y la oliva más el paraguas de Raúl y Cristi. Quiero agradecer desde aquí a todos los que me han echado un cable, sin ellos esto hubiese sido imposible y vamos a ver lo que tenéis que hacer para calificar un mod. Una vez que lo tengamos descargado, nos vamos atrás, nos venimos aquí, el juego carga, le damos contenido descargable, una vez que lo tengamos instalado, nos venimos a detalles, y aquí vemos que nos sale calificar. Es de unas 5 estrellas, esto la verdad es que es gratis, os cuesta muy poco trabajo hacerlo y la verdad es que a nosotros nos ayuda bastante. Y espero que os guste el mapa, luego me ponéis en los comentarios del canal los defectos que tiene, que tendrá alguno. No ha sido porque me lo he dejado a propósito, han sido faltas de conocimiento. Y espero que os guste y disfrutéis mucho con el mapa, igual que yo creándolo. Un saludo y hasta la próxima. Cuidado mucho. Chao. Chao.